Para ese momento ya él había abandonado Madrid porque no le llegaban los salarios para mantener la legación y se había trasladado a París donde le resultaba más cómodo vivir. Esos pagos no se efectuaron. Están ahí y pienso yo que algún día los gobiernos o el gobierno que esté va a honrar esa deuda. Simeón Pereira y Castellón tuvo como por 24 horas el cerebro de Darío en el envase tal como lo había conservado el doctor de baile. La vida diplomática de Rubén Darío fue ensombrecida por la indiferencia gubernamental y su muerte fue el clímax de una historia dramática. Los invitamos a sintonizar la última parte de nuestro programa. Solo por VozTV, el canal del orgullo nicaragüense.